FANTASIC SHOW PRESENTA Aseguran que Tienes Tuesel se iba a casar con Sebastián Yatra, pero él escapó. Hola a todas y a todos, yo soy Garto. Tras la separación de Tienes Tuesel y Sebastián Yatra, surgieron varios rumores de quien dejó a quien. Los posibles motivos de la separación y se aprobabilidades de una reconciliación en un futuro. Pero ahora parece que todo va mal en peor porque, según varios fanáticos, estaban comprometidos y él decidió no continuar con la relación. Sebastián Yatra disfrutó esas últimas semanas con su éxito, No Bailes Hola, junto a su colega mexicana Tana Paola, quien ha sido señalada como la tercera discordia de su relación con Tienes Tuesel, con la cual también se reencontró en la cara de los premios Juventud del año 2020, ya que recordemos que debido a la cuarentena, el trabajo de No Bailes Hola se hizo a la distancia. Estos premios tuvieron lugar el pasado jueves, 13 de agosto y desde allí, son amigos inseparables, como ellos han mencionado. Lamentablemente, tanto el colombiano como la famosa mexicana estuvieron envueltos en gran escándalos, ya que, tras de conocer la ruptura de Sebastián Yatra y la argentina Tienes Tuesel, ambos cantantes que brillaron en el escenario de Miami, Florida, fueron vinculados sentimentalmente. Tanto Tana Paola como Sebastián Yatra negaron rotundamente estos rumores. Así mismo, Timmy y su exnovio aseguran que el distanciamiento geográfico fue la causa de su ruptura al final de cuentas, pero bastante fanáticos de esta querida pareja no lo creen inclusive en la actualidad. Hace algunos meses, Sebastián Yatra admitió que le dio un anillo a la famosa argentina Tienes Tuesel. Los medios de comunicación y los seguidores no tardaron en afirmar que se trataba de un compromiso, y que meses después, seguramente los veríamos pasar al altar. Pero no sucedió esto, pero ¿por qué sería esto? Y es que, ante dichas fuentes de noticia que supuestamente demostraban que Yatra y Tienes se iban a casar, el colombiano no tardó en afirmar que, si bien estaba enamorado, todavía no era tiempo para formalizar la relación entre ambos cantantes, al menos no de esa manera que todos pensaban. A lo cual comentó lo siguiente, No, 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 yo se lo di, pero no es de compromiso, es algo entre ella y yo, estamos muy felices, nos estamos conociendo bien, llevamos menos de un año de relación, pero sin que él es porque cada vez me enamoro más de ella, y encuentro más razones para querer estar a su lado por siempre. Comentó de esta manera. Y es que recordemos que los rumores de noviazgo entre el colombiano y la argentina, comenzaron a regarse por las redes sociales aún más, cuando lanzaron su primer tema juntos, Quiero Volver, con un video bastante jugado, en el cual indicaban que eran solo buenos amigos e inclusive, Tine Stoessel aún estaba de pareja con el modelo español Pepe Barroso. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Realmente crees que Tine Stoessel y Sebastián Yatra se iban a casar, y finalmente Sebastián abandonó a Tini? Déjame saber tu opinión aquí abajito en la sección de comentarios, no te cortes. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, además de suscribirte y comentar aquí abajito que te pareció el video en cuestión. Me harías un enorme favor si compartieras este video con todos tus amigos, y si te gusta el anime y el manga, en la descripción este video abro un enlace, que te enviará a mi canal secundario llamado así, Carto Gamer, en el cual todos los días subo un video de acerca de uno de esos dos temas, así que si te interesa y quieres conocer un poco más acerca de la cultura otaku y nipona, ve a checar ese canal, que realmente es bastante interesante los videos que hago ahí. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.